Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Nutriblog. Estoy muy contenta de verlos aquí ya en enero. Ya estamos iniciando, tratando de llevar un estilo de vida mucho más saludable. Así es que gracias por seguirme. No sé si ustedes sepan, pero bueno, yo manejo todo lo que es la alimentación limpia, que es clean eating. Mi estilo de vida es, por supuesto, así. Trato de quitarme todos los alimentos procesados y basarme solamente en alimentos naturales. Los que vengan de alguna manera de una planta, de un árbol, de un animal, del suelo, ¿verdad? Y tratar de evitar todo lo que esté procesado en una fábrica que ya tenga muchos ingredientes que ni siquiera podemos pronunciar, muchos químicos y de eso se trata mi sistema clean de alimentación balanceada. Voy a estar hablando mucho más al respecto durante estos videos, así es que no se los pierdan y pueden encontrar dentro de mi playlist muchos videos sobre clean eating, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy quiero hablar sobre los grados de comer limpio, de comer clean. ¿A qué me refiero con esto? Es qué tanto estamos listos para entrar dentro de este tipo de alimentación y cómo vamos a ir haciendo la transición. Los grados, bueno, puede ir desde un 20% hasta un 100% de llevar este tipo de alimentación y el 20% se trata de que ya estemos listos y estemos empezando a hacer los cambios. ¿Cómo pueden ustedes empezar a hacer el cambio a este tipo de vida, verdad? Pues simplemente empezando a cambiar por lo menos una comida de su día y que sea libre de alimentos procesados. Puede ser a lo mejor el desayuno donde incluyan huevito con verduras, verdad, a lo mejor un nutrijugo, que es jugo verde con una fruta por persona, muchas verduras y solamente una fruta. Pueden consumir a lo mejor una tortilla de maíz y esto ya sería tal cual un desayuno clean, verdad. O podemos en un momento dado una colación limpia que podrás ser, no sé, una manzana y unas nueces y este es un muy buen snack que podemos consumir a media mañana o a media tarde. Esto sería un 20% que ya somos clean. ¿Cuál sería un 40%? Añadir otra comida. Podemos a lo mejor empezar con el desayuno y la comida. La comida, una sopa de verduras. Evitemos todo lo que es, no sé, norzuiza, condimentos, químicos, que no sabemos ni qué carambas tienen. Y es importante leer las etiquetas nutricionales porque ahí vamos a ver qué tantos colorantes, saborizantes, conservadores y químicos le ponen a un producto, verdad. Así es que puede ser una sopita que estemos condimentando con ajo, con cebollita, con especies, verdad. Y ahí podemos consumir también un filete de pescado, una pechuga de pollo y a un lado una ensalada deliciosa. Junto con unas verduras, verdad, que podemos también hacer al vapor y de esa forma es una comida muy, muy sana, muy, muy clean. Y podemos evitar tener que salir y comprar una hamburguesa o comprar una pizza porque esto, lejos de ser clean, es un alimento 100% procesado que no sabemos de dónde vino. Acuérdense que también es importante para llevar este estilo de vida consumir alimentos que vengan, digamos, del fondo de la cadena alimenticia. Digamos que, no sé, que sea tal cual la fruta y la verdura y no sea la fruta y la verdura que ya pasó por 20 mil formas y ya la, no sé, la hicieron de rebanaditas y le pusieron sal y le pusieron condimentos y le pusieron, no sé, muchas sustancias químicas para que su sabor sea mucho más fuerte y termina siendo una papa sabrita, ¿verdad? Entonces no queremos eso, queremos a lo mejor comer la papa como tal, ponerle un poquito de sal, un poquito de especies y de esa forma consumirla. Bueno, el 40% es añadir una comida extra, como les decía, el 50% ya es, estamos sintiendo los beneficios de este tipo de alimentación, que número uno, obviamente van a bajar peso y medidas maravillosamente, pero otra cosa también importante es que ya van a sentir cambios en su piel, la van a sentir mucho más hidratada, van a sentir que su abdomen ya no está a lo mejor tan inflamado, se van a sentir con una mejor digestión, van a ir al baño de una forma más regular y vamos a sentirnos mucho más ligeros, así es que el 50% aquí ya estamos consumiendo a lo mejor unas 3, 4 comidas al día ya clean y a lo mejor una sola, que a lo mejor sea un alimento que venga en una lata o sea más procesado. 60% prácticamente ya todas nuestras comidas son clean en la semana, a lo mejor sí pecamos con una que otra, ¿verdad? Pero estamos tratando de mantener este estilo de vida, así como el 80%. Ya un 100% a lo mejor ya es algo que no podríamos llevar a cabo porque es todo, todo lo que consumimos y es algo bueno que a mí pues me encantaría poder hacer todos los días, yo lo hago a lo mejor unas 3 veces por semana y el resto de la semana puede ser que sí de repente tenga que añadir algún alimento que no sea clean, pero para hacer un 100% ustedes deben de hacer su propia leche de nuez, de almendras por ejemplo, evitar comprar la que viene en Tetra Pak, que es a lo mejor eso es en lo que yo puede ser que no sea 100% mi comida clean porque para mis licuados en ocasiones sí ocupo la leche de almendra envasada, cuando no tengo suficientes almendras. Si no, ustedes la pueden hacer muy fácil, una taza de almendras, la van a poner agua toda la noche al otro día, le van a tirar esa agua y van a poner las almendras tal cual en una licuadora, si tienen una muy potente como una Vitamix por ejemplo, se las hace súper bien y si no, no pasa nada, pueden hacer su propia licuadora. Van a molerla con unas 4 tazas de agua y ya después esta agüita la van a colar en una tela de cielo o si tienen algún tipo de bolsita que les sirva para las leches, para las leches vegetales, van a sacar y exprimir toda, toda la leche y el resto lo que sobre, pues ya es tal cual el bagazo, esto lo pueden retirar y van a ponerle a lo mejor unas gotitas de stevia o un poquito de vainilla y les va a dar un sabor delicioso, 100% natural nuestra leche. Otra cosa importante es que sus comidas, la gran mayoría pues ya estén hechas en su caso, ustedes van a llevar este control de saber qué tanto es clean o no, si comemos en restaurantes no tenemos el control y no lo sabemos, pero tampoco quiero que se me obsesionen, yo quiero que a lo mejor unos 5 días a la semana su alimentación sea lo más natural, pueden ver muchos videos de este tipo y voy a estar hablando mucho al respecto durante este año sobre alimentación limpia y el fin de semana darse a lo mejor su pecadito y pecar de manera inteligente como tanto les comento y a lo mejor bueno pues comen un día una rebanada de pizza o a lo mejor otro día salen fuera y comen en un restaurante y no sabemos exactamente qué es o cómo es que cocinen, pero nos vamos a dar ese lujito y hacer. Así es que bueno pues espero que estos grados de alimentación clean les hayan servido, recuerden que todo se inicia con el primer paso un día a la vez y si queremos tener una mejor salud, estar en un peso ideal, bajar peso y medidas, evitar no sé enfermedades que a la larga nos pueden venir por llevar una alimentación alta en productos procesados como es diabetes, hipertensión, tener colesterol, triglicéridos elevados hasta la misma glucosa elevada, traten de empezar ya a llevar este tipo de alimentación, créanme que no, no es algo bueno que van a disfrutar y se van a dar cuenta en verdad los cambios tan grandes porque se notan, se sienten a leguas y sus estudios de sangre se los van a comprobar una vez que lleven esta alimentación. Les mando muchísimos besos, soy la nutrióloga Mariana García Sarkis, su nutrióloga en línea y espero que les guste estos NutriVlogs, si es así regálenme un dedito arriba, un like, déjenme sus comentarios y suscríbanse a mi canal de YouTube, estoy como nutrióloga Mariana García Sarkis. Besos para todos y nos estamos viendo muy pronto en otro NutriVlog. Bye. ¡Gracias!